Hola queridos amigos, bienvenidos una vez más a un nuevo video de su canal militar Rafa Morales donde siempre estamos tocando temas positivos relacionados a las fuerzas militares de Colombia Bueno y el día de hoy vamos a tocar un tema de un fusil antidrón que está utilizando la policía colombiana y es que la Policía Nacional de Colombia ha revelado la incorporación a sus inventarios del fusil antidrón Heat Vision D04JAU Hammer que será empleado por agentes entrenados de la aviación policial Este fusil emplea una mira telescópica con zoom de hasta X9 con enfoque de precisión que le permite a su operador disparar un rayo no visible que neutraliza los sensores del dron objetivo interfiriendo la comunicación entre el sistema y su piloto El alcance de este D04JAU es entre 800 y 1200 metros rango dentro del cual pueden interferir las comunicaciones capturando y desviando al dron hasta un lugar escogido por la policía impidiendo además que el piloto pueda recuperarlo remotamente Cabe destacar señores que este fusil ya ha sido utilizado por la policía española más exactamente por el grupo de protección electrónica en muchos eventos reportivos de carácter internacional Bueno, señores, el Hat Vision, fusil antidrón la Policía Nacional de Colombia que hace parte del Ministerio de la Defensa de Colombia Un saludo entonces a todo el cuerpo policial Casi no hacemos videos de la policía pero nos llamó la atención este tema que nos contó uno de nuestros suscriptores De paso, vamos a ver si también hemos estado hablando con muchos suscriptores y vamos a ver para ver si también le hacemos un video al comando jungla de la policía que a pesar de estar inscrito dentro de la policía nacional lo que muchos no saben de las personas que no viven en Colombia es que estos comandos son policías más que todo con entrenamiento militar se salen del esquema del policía que pone los tickets de tránsito y esas cosas no, no, estos son policías antinarcóticos policías que cuentan con armamento de guerra helicópteros de transporte de guerra es un cuerpo que a pesar de ser policial tiene entrenamiento militar entonces vamos a hablar acerca del comando jungla muy pronto antes queríamos tocar este tema del fusil antidrón y bueno, y vendrán otras sorpresas estaremos hablando un poco más acerca también de este tema bueno, esto es todo amigos, me despido de ustedes en la parte central les dejo el botón de suscripción para aquellos que estén interesados en conocer más acerca de todo este contenido que subimos día a día en su canal militar Rafa Morales a su izquierda vamos a dejarle un video que yo sé que les va a interesar muchísimo bueno, nos vemos en la próxima, chao vamos a ver vamos a ver